Hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar a registrar una compra en el libro diario de formato simplificado. Tenemos aquí una operación bastante tradicional. Se compra mercadería por $26,800 más IGB. Luego nos indica al contado con transferencia bancaria. Según la factura F001474 y tenemos también el nombre de la empresa. Lo que ocurría en un libro diario tradicional es que tenemos la cuenta 60, la cuenta 40 y la cuenta 42 para registrar nuestro registro contable. En la cuenta 60 va el subtotal, en la 40 el IGB y en la 42 el importe total. Aquí nos indica que tenemos el importe de $26,800 En el IGB, en este caso sería $26,800 por el 18% Y tenemos el importe de $4,800 El importe de $4,824 Sumando un importe total de $31,624 Y ahora para poder llevar al libro diario de formato simplificado Tenemos que la cuenta 60 está en el debe Por lo tanto va a ir con positivo La cuenta 40 está en el debe Su naturaleza es estar en el haber Por lo tanto vamos a registrarlo con número negativo Y la cuenta 42, esta sí está en el haber Por lo tanto corresponde el número positivo Bien, entonces ahora sí Vamos a tomar una captura Y nos vamos a nuestro libro diario de formato simplificado Pegamos temporalmente aquí Elegimos, hacemos clic primero en la intersección Donde queremos que se inmovilice Luego nos vamos a inmovilizar paneles Y ya podemos movilizarnos hacia la parte inferior O a la derecha Bien, la primera cuenta que vamos a registrar En la cuenta 60 Vamos a ver, aquí está Que corresponde a los gastos La cuenta 60 Y vamos a llenar el registro En este caso número 2 Que corresponde a una fecha 1 del 6, 2022 Por la compra de mercadería Y ya tenemos ahí La forma de libro diario Del formato 5.1 Y lo vamos a pasar a nuestro libro diario De formato simplificado Vamos directamente a la cuenta 60 Y aquí ingresamos el subtotal 26,800 Luego la cuenta 40 Como indicaba Está en el debe Y recordando nuestros signos Si es que las cuentas del elemento 4 Está en el debe Va a ser con signo negativo Regresamos aquí entonces A la cuenta 40 Que corresponde al IGB 4,824 En negativo Ahora vemos el signo negativo Y ya lo tenemos Y el importe total De la cuenta 42 Esta sí está En el haber Y le corresponde el signo positivo De 31,624 Y ya tenemos el registro contable De la compra Adicional a ello Sabemos que cuando realizamos una compra Tenemos que registrarlo O dar el ingreso Al almacén Automáticamente El registro número 3 Sería con la misma fecha Por ingreso Al almacén De la compra realizada O de la mercadería comprada Y aquí también Recordemos Para poder dar ingreso Al almacén Requerimos De una cuenta 20 A la 61 La cuenta 20 Va a ir en el debe Y la cuenta 61 En el haber En este caso La cuenta número 20 Corresponde al activo Y sabemos que El activo Cuando está en el debe Signo positivo Y la 61 También corresponde Si es que está en el debe Signo positivo Pero en este caso Está en el haber Por lo tanto Corresponde El signo Negativo Bien Registramos entonces Vamos a nuestra cuenta 20 Aquí está Y hacemos el ingreso En este caso Con la Corresponde El destino De la cuenta 60 El costo De la mercadería 26.800 Y vamos a la cuenta 61 Aquí está Con signo negativo 26.800 Adicional a ello Tal como indicaba El caso práctico Se paga Con transferencia Finalmente entonces Registro Contable número 4 En la misma fecha Realizamos El pago Por el pago De la Mercadería comprada O por el pago De la factura Número Tal Bien Para realizar El pago Tenemos El siguiente escenario Primero Tenemos La compra 60 40 42 Ahora Para realizar El pago Cargaríamos La cuenta 42 O la 42 Al debe Y pagamos Con dinero De la cuenta Corriente Mediante Transferencia Aquí vamos A analizar Vemos La cuenta 42 En este caso Pasa al debe Por lo tanto Le corresponde El signo Negativo La 104 Pertenece Al activo Pero en este caso Está en el haber Por lo tanto También le corresponde El signo Negativo Bien Registramos Entonces Considerando Este registro Contable La cuenta 42 A la 104 Aquí tenemos La cuenta 104 Con signo Negativo Como ya vimos Por el importe Total De la cuenta 42 En este caso Por la compra De mercadería De 31 624 Y aquí Tenemos La cuenta 42 Que vamos A realizar El pago Como ya vimos También va Con signo Negativo Bien Y aquí Podemos ver Algo muy interesante Aquí tenemos La primera parte Que correspondía A la compra De la mercadería Como puedes ver El importe Total Que está pendiente De pago En la compra 31 624 Y ahora Que estamos Realizando El pago De la mercadería Comprada También vemos El importe De 31 624 Por lo tanto En la compra Estaba Por pagar Y ahora Estamos pagando Y nuestra deuda Al final Como podemos apreciar Sigue siendo Solamente la Que estaba En el inventario Inicial 42750 Que corresponde Al inventario Inicial Entonces Aquí está El detalle De cuidar Los positivos O negativos Para poder Hacer un registro Correcto En nuestro libro Diario De formato Simplificado Muy bien amigos Eso ha sido Todo en el presente Video Nos vemos En el siguiente Video tutorial